Hola, mi nombre es Carolina y hoy los invito a que conozcan los derechos de los niños y niñas. El primero es el derecho de los niños, de derecho a la vida. Dos, derecho a la identidad. El tres, es derecho a vivir en familia. Cuatro, derecho a la igualdad. Cinco, derecho a la salud y a la atención médica. Seis, derecho a la educación. Siete, derecho a la alimentación. Ocho, derecho a una vida sin violencia. Nueve, derecho a vivir en bienestar. Y el último es el derecho a no ser discriminado.